Las actividades de celebración de los 30 años de Frijoles Veracruz comienzan este sábado 3 de diciembre con un acto especial para los socios, que son parte fundamental de esta empresa generaleña y de crecimiento nacional. El día de mañana, sábado 3 de diciembre, es un evento especial para los socios. Ellos son los invitados especiales del evento, además de invitados especiales que esperamos que nos lleguen a acompañar. Iniciamos a las 10 de la mañana con una santa misa, precedida por don Monseñor Juan Miguel Castro Rojas. Seguidamente es el acto oficial de inauguración del evento. Ya para la tarde ahí tenemos el disfrute con los socios. Es un evento, como les decía, tal vez un poco más cerrado y especial para los socios, que son como la razón de hacer de la organización. Pero igual el que quiera darse la vuelta y ir a conocer desde el sábado, está cordialmente invitado. El festejo para todas las personas que quieran acercarse a esta comunidad será el próximo domingo 4 de diciembre. Desde muy temprano y durante todo el día, la zona de Veracruz, aquí en Pérez Celedón, se llenará de fiesta y alegría. Iniciamos con una mountain bike a las 7 y media, todavía hay inscripciones para el que quiera comunicarse y creo que quedan cerca de 12 espacios, 10 espacios. Hicimos con cupo limitado por el ser un pueblo pequeño, entonces para el tema de espacio y todo y para atenderlos bien. La idea es que lleguen y sean bien chineados, por decirlo así, para que en una próxima edición nos puedan acompañar igualmente. Vamos a hacer un concurso a base de platillos de frijol. Se eligió uno en específico, que es el tamal mudo, aprovechando ya la época navideña, aprovechando también una tradición del pueblo costarricense. Entonces, esperamos que el que tenga buena cuchara nos pueda llevar el platillo y allá se va a degustar. Hay jueces calificados que van a dar un veredicto. Tenemos una premiación, para el primer lugar 50 mil colones, el segundo lugar 30 mil y 15 mil colones para el tercer lugar. La inscripción es gratuita y es nada más de llevar el platillo ya preparado. También, como estamos con el mundial, a las 9 de la mañana se va a encender una pantalla gigante y ahí va a estar para que puedan estar al tanto del mundial también. Y ya ahí queda el tiempo para que puedan almorzar, para que puedan ir a verlos en la zona de comida, va a haber de todo. Después del almuerzo tenemos preparado un show de comedia. Nos van a acompañar Daniel Montoya y Rigoberto Alfaro con sus personajes, Juan Elgue y Gallina. Ahí para el disfrute es un show familiar. La idea es que todo el evento sea bastante familiar. Y ya para las 3 de la tarde tenemos un concierto preparado con Grupo de la Cuarta, para que se arme el diestón a los que quieran ir a bailar. Música 100% bailable. Y cerramos con un DJ, un DJ de la zona, de Peji Valle. DJ Thorbar, ahí va a estar para los que quieran ir a enfiestarse esta tarde. El día lunes es feriado, entonces hay permiso para pegarse la fiesta. Y bueno, como le decía, la idea es que sea un evento bastante familiar. Van a haber inflables para niños, para el disfrute de todo el día. Van a haber premios, van a haber rifas entre los que nos asistan. Entonces yo creo que vayan preparados a enfiestarse, a ganarse premios, a disfrutar, a gozar. Tres décadas de existencia hablan del crecimiento de Frijoles Veracruz, un producto que cada día que pasa se gana el gusto de los costarricenses. Es un orgullo bastante grande el poder llegar hasta estos 30 años, que aunque como lo ven yo no estuve en esa fundación, ahí estuvieron mis abuelos, mis tíos, mis familiares. Y yo creo que sí, estamos empezando a recibir los frutos de ese arduo trabajo, esa visión que ellos vieron en ese inicio, que era tratar de mantener la actividad frijolera, granera en la zona. Creo que lo han logrado y la idea de nosotros es seguir por ese camino, dignificando la actividad agrícola y por qué no empezar a diversificar con otros productos o otros mercados. Con la llegada de los 30 años, ya en la mente de esta organización, pasan nuevos proyectos para seguir creciendo. Nosotros la zona es bastante productiva y no solo en granos, sino hay tubérculos, hay diversidad que a veces tal vez ni siquiera nosotros sabemos que se puede dar. Entonces creo que como lo hicimos con frijol e intentamos hacerlo con maíz, la idea es tener un mercado un poco más estable para los productores, que tengan confianza, que tengan a la hora de sembrar. Además que tenemos que ir pensando, o ya se está trabajando en el tema de tecnologías, tema de insumos mejorados, de toda esa parte que creer. La idea de nosotros es que tenemos que hacer que los hijos de productores, los nietos puedan ver en el campo una opción más de empleabilidad. Ya lo sabe, este sábado y domingo Frijoles Peracruz celebra a lo grande su 30 aniversario.